Flores en de azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar Nuevas chances Una vuelta más Entera Nena, tal vez fui Un sueño de otro Un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Tembrando frágil En la multitud La espero El avión se va Recuerdos del futuro juntos Flores suenan a la distancia Buenas noches Venezuela Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.